muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con polinomios aritméticos con signos de agrupación vamos a hacer el ejercicio che bueno recuerden que tiene cuatro opciones de respuesta y vamos a mirar cuál de esta respuesta es la correcta además lo invito a que usted lo copie y lo resuelve y usted dé con la respuesta correcta entonces denle pausa el vídeo resuelva lo y empezamos de una vez empezamos a hacer esto lo vamos a copiar de primeras corchete paréntesis 3 menos 2 más 7 multiplicado por 5 dividido entre 4 más 6 cerramos corchete menos 7 más 4 bueno entonces recuerde el orden de las operaciones en primer lugar vamos a eliminar o a resolver los signos de agrupación en este caso el signo de agrupación más entrado te observamos aquí corchete y acá cerramos corchete y observamos que el signo de agrupación más entrado es este paréntesis te lo vamos a eliminar entonces empezamos a hacer esto a resolver lo que está dentro es corchete observamos que aquí empezamos de izquierda a derecha recuerde sumas y restas en orden de izquierda derecha entonces hacemos esto 3 menos 2 daría 1 más 7 te lo bajamos por 5 dividido entre 4 más 6 cerramos corchete menos 7 más 4 observe que en este momento resolvimos lo que está dentro del paréntesis lo que está dentro del paréntesis y ahora si lo vamos a eliminar porque 1 más 7 nos da 8 entonces ahora si corchete y 1 más 7 como me da 8 ahí queda eliminado el signo de agrupación que es el paréntesis este me queda 8 por 5 dividido entre 4 más 6 cerramos corchete menos 7 más 4 bueno observen aquí esta operación cierto que está dentro de este corchete dice 8 por 5 dividido entre 4 más 6 cuántos términos tiene observamos que hay dos términos 8 por 5 dividido entre 4 es un término y 6 otro término recuerde que los términos están separados con el signo más o el signo menos acá observamos el signo más entonces hay dos términos este y este otro entonces el 6 y todo esto entonces hay dos términos entonces recuerden aquí segunda regla multiplica y divide en orden de izquierda a derecha entonces de izquierda a derecha entonces de izquierda a derecha es así como estoy moviendo el dedo cierto de izquierda a derecha entonces primero empezamos 8 por 5 eso nos da 40 entonces seguimos corchete ya sabemos que 8 por 5 me da 40 40 dividido entre 4 más 6 cerramos corchete menos 7 más 4 cuánto me da 41 entre 4 eso me da 10 entonces seguimos corchete entonces 41 entre 4 me da 10 10 más 6 cerramos corchete menos 7 menos 7 más 4 aquí vamos a eliminar el corchete 10 más 6 eso me da 16 entonces me queda 16 menos 7 más 4 dése cuenta cómo nos está quedando recuerde que las operaciones sumas y restas se deben resolver de izquierda a derecha entonces 16 menos 7 eso me da 9 y 9 más 4 eso nos da 13 por tanto observamos que la respuesta de este polinomio aritmético es 13 y quién tiene la respuesta correcta empezamos A dice que es 12 la B dice que es 13 la C 10 y la D 20 por lo tanto como nos dio 13 la respuesta correcta es la B bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rolfo Rodríguez mi nombre es Nicolás mi nombre es Lorena Florín y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel Nacoro Rodríguez y nos gustan las matemáticas chau